Hola David, ¿cómo estás? Como todo el mundo que está en casa, yo creo. La verdad es que no se puede hacer mucho más que trabajar, se trabaja el doble. Y la verdad es que los días son un poco diferentes que antes. Cuéntame, ¿qué es Coronavirus Makers? Coronavirus Makers es una iniciativa ciudadana que surge de forma natural de un montón de gente a través de canales de Telegram. Y hay proyectos de todo tipo. Se está investigando sobre mascarillas quirúrgicas, se está investigando sobre sistemas para cerrar puertas, sobre sistemas de aislamiento de un paciente a la hora de manejar tubos y demás cerca de su cabeza. Y está la estrella, que realmente es lo que más se ha tenido mediáticamente hablando, que son las más viseras, unas protectores espaciales, que se imprimen una pieza en 3D y luego se pone una lámina de PVC que protege contra las partículas que van frotando por el aire. Y se han entregado como cerca de 400.000 hasta ahora. Tenemos presidencias de ancianos que la están pidiendo, tenemos hospitales que las piden, tenemos policía, bomberos que las piden. Cualquier persona que toca la puerta se le proporciona. ¿Y qué tipo de personas formáis parte de la iniciativa? Hay todo tipo de gente. No te puedes imaginar, yo soy profesor de la universidad, pero hay, igual que yo, hay postdoctorados en todo tipo de materias. Hay señoras de 60 años y chicos de 17, y gente de impresoras y gente que solo lleva cosas, gente con la que contribuye con hacerle la comida, las pruebas en laboratorio, hay un poco de todo, la verdad. Y eso expliquece mucho y también es un reto a la hora de coordinarse, ¿no? Porque siempre hay que escuchar a todo el mundo, hay muchísimas opiniones, a veces hay debates muy fuertes, pero uno que importa es que todo el mundo tiene una meta. ¿Y quién financia todo esto? Pues, por ahora, la financiación ha sido a través de las donaciones en material y lo que la gente ha puesto de su bolsillo. Todos hemos, de alguna forma, contribuido. Toda la gente con el mismo y que somos voluntarios. Y hay gente que trabaja, hay gente que, de hecho, ha dejado su trabajo durante esta época para poder volcarse solamente en esto. Y hay otros que, bueno, después de la universidad tengo que dar mis clases todos los días y luego meto 12 o 13 horas al día en esto. Antes, como comentábamos, en uno de los canales, que sería interesante hacer unos cálculos de cuánto dinero ha supuesto esto a la sociedad en ahorro. El hecho de que un grupo de voluntarios se ponga en marcha y demás. ¿Y cómo funciona exactamente una impresora 3D? Exactamente. Bueno, necesitamos 16 horas para este cursillo. No, es más en serio. Una impresora 3D es una máquina de control numérico que se mueve en tres ejes y la máquina va dibujando como si fuera el chorro de crema de un pastel, ¿no? Dibujando con plástico sobre esa cama y poco a poco hace una forma tridimensional. Y puede reproducir formas muy, muy complejas. Y eso ha traído lo que se llama fabricación digital a la casa de la gente. ¿Trabajáis con diseños abiertos? ¿Cómo lo hacéis para unificarlos? Realmente, sí, se intenta trabajar todo con diseños abiertos para que la gente lo pueda compartir de forma fácil. Hay una serie de gente que se ha de diseñar muy bien. Ellos diseñan, se comparten. Y luego, aparte, hay gente que los modifica y los adapta. Hay que personalizar en función del material que tienes. Uno de los grandes retos es la validación de este material a nivel médico, a nivel legal. Y, bueno, queremos dejar claro que el esfuerzo que se hace es con muchísimas buenas intenciones, con muchísimo trabajo e investigación detrás. Insisto, hay gente con experiencia en medicina y con experiencia en ciencias que están detrás investigando. Pero, obviamente, es muy difícil garantizar la calidad 100% de algunas herramientas. Pero también estamos en una situación de emergencia en la que hay que decir que la agencia de medicamentos está observando en qué forma se pueden validar las cosas para la situación en la que estamos ahora. Y se pueden utilizar bajo unas condiciones muy estrictas de supervisión. ¿De qué forma está colaborando el sector empresarial? Bueno, las empresas han trabajado muchísimo con nosotros hasta el primer momento. Han sido súper generosas, empezando por donar material. También hay empresas que han dicho, tengo 13 empleados, los pongo a vuestra disposición, ¿qué tienen que hacer? Hay empresas que han donado espacio de almacenaje, porque el momento que empiezas a tener ya mucho material, tienes que un poco centralizar lo que sería la distribución. Hay empresas que han hecho transporte gratuito, ha habido taxis que lo han hecho, ha habido puertas de seguridad que lo han hecho, ha habido ambulancias que lo han hecho. Y lo último que está pasando es, como explicaba antes, que hay empresas que están empezando a fabricar ya los diseños diseñados por los makers en primer lugar, de forma más masiva, con lo cual los makers podemos pasar a diseñar cosas nuevas y hacer un poco como la punta de lanza del I más D, por así decirlo, y que las empresas puedan fabricar y servir a la gente. Porque realmente el problema que hay ahora mismo es que hay una situación de emergencia en la que faltan muchas cosas porque hay una necesidad global de estas cosas. Y España tiene un tejido industrial bastante potente, pero está preparado para otro tipo de producción. Y mientras ellos se van adaptando, nosotros los makers estamos cubriendo ese pequeño espacio que queda ahí de cosas que hacen falta en el tiempo. Sabemos que nuestro trabajo es temporal, sabemos que esto va a durar dos o tres meses, y queremos estar ahí con la empresa temporalidad y ayudar a lo que se pueda. ¿Cuántos respiradores, por ejemplo, se hacen en un año, en una situación normal, y cuántos se están fabricando ahora? Bueno, según los datos que tenemos, hay una empresa española que produce respiradores, y hace 100 respiradores al año. Ahora mismo se está hablando de intentar empujar la producción para que se hagan cientos, cuando no miles, a la semana. ¿Cuál dirías que es el mayor reto con el que os habéis encontrado? Hay dos retos muy grandes. Uno es hacer comprender que lo que hacemos es investigación y que lo que hacemos es cumplimentar un servicio más que estaba fallando. Y luego, por otra parte, está lo que es el reto de la variación técnica, que es la homologación. Estamos haciendo una cantidad de desarrollo que es increíble. Yo hablaba con la Agencia de Innovación Española y comentaba que, según ellos lo medían, se había hecho en 10 días la renovación de 10 años. Los procesos distribuidos y innovadores que está llevando a cabo el movimiento médica en España son desconocidos en la historia de la humanidad. Hacen cosas que jamás se han visto antes. Como hay muchos médicos implicados en el proceso, ellos están directamente informando sobre cómo mejorar las cosas, los ingenieros están mejorando los diseños in situ a una velocidad increíble, porque la gente está también enterrada en casa y quiere contribuir como sea. Es como... Hay una fuerza muy fuerte de la necesidad de que todo se arregle. Y todo el mundo piensa que si colaboramos lo podemos arreglar. Y eso es muy, muy importante. ¿Crees que esta situación va a crear un nuevo escenario en el que los makers van a tener una parte muy importante en el IMAX del país? Yo creo que una maker, gracias a esta crisis, va a pasar de ser el friki a ser el científico, en cierta manera. Y yo creo que ese es el valor real. Que la gente se dé cuenta que el hecho de que tú hagas las cosas en lugar de pensar en comprarlas, quiere decir que a lo mejor estás intentando demostrar que tu capacidad técnica y científica es válida para ayudar a otra gente. Siempre hemos tenido esa sensación de que lo de fuera siempre es mejor. Y ya estamos demostrando que a lo mejor lo de dentro es muy, muy bueno. Deberíamos tenerlo en cuenta. Muchísima suerte y muchas gracias, David. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Chao. Gracias. 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 Gracias.